Música 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 ¡Viva! ¡Viva de atrás! ¡Vivo! ¡Viva, rojo! ¡Viva, rojo! ¡Viva, rojo! ¡Viva, rojo! ¡Vuelvo раскasé! ¡Vamos! 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 Va a salir rápido, Rojo, va a salir rápido. Corta, corta. Bien, Salute. ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Caquimero! ¡Caquimero! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Vamos todos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, Salute! ¡Vamos, Salute! ¡Vamos, Salute! ¡Vamos, Salute! ¡A la buena! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba la marcha! ¡Ernitro, mira la mano! ¡Arriba la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la marcha! ¡Bien! 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 ¡Vamos y vamos! ¡Bien! ¡Abre, Pedro! ¡Abre, Pedro! ¡Vamos, ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien Pedro! ¡Qué bien Vito! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Qué buena gente! ¡Va a la primera! ¡Mira! ¡Mira! Boa Baila ¡Adiós! 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 ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Tengo! ¡Llegamos al córner! ¡Siga abriendo! ¡No! ¡No! Y entonces, vamos a mi sitio. Hola tú, hola tú. Qué buena, qué buena. Qué bien, qué bien, qué bien. No, no, no. No, no, no.